¡Hey! ¡Hola mis queridos cracks de GSM! ¿Cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks Y ya tenemos aquí a un nuevo dispositivo, esto es el Motorola Moto G31 En su última versión de parche de seguridad Entonces cracks, sin decir más, vamos a comenzar Pero ok, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a quitar la cuenta de Google o el Bypass FRP, como ustedes quieran llamarlo Y David, ¿por qué quitamos eso? ¿Por qué quitas eso? Básicamente cuando formatean su teléfono y al momento de estar iniciando, como ahora Pues no hay por aquí un botón que diga omitir o configurar sin conexión Entonces es por ese motivo que hacemos esto Entonces cracks, lo lógico, primero lo primero que sería es conectarnos a una red de wifi Ahora, una vez que nos conectemos y le damos en siguiente Nos va a pedir una cuenta que hayamos sincronizado anteriormente en el teléfono Pero ¿qué pasó ahí? Muchos se olvidan el correo, la contraseña Pues entonces vamos a darle solución a esto rapidito cracks Entonces muy bien, sin decir más, repito, vamos a comenzar Muy bien, entonces como les iba diciendo, esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Y cracks, wow, son muchas cosas La verdad que funcionan todavía algunas en las que otras ya no A veces varía, depende del dispositivo, una que otra cosa también Pero bueno, vamos a continuar con esto Crack, primero, lo primero y lo típico es conectarse a una red de wifi ¿Sale? Entonces cracks, ahora sí vamos a ir por pasos Paso número uno, lógicamente como siempre es llegar hasta Google Chrome Hay muchísimas formas, incluso con la PC En este caso, bueno, básicamente también está la forma de utilizar el talback Pero en esta versión, que es la última versión Ya no funciona con el talback Repito, es el Motorola Moto G31 Entonces, lo que sí vamos a utilizar para no utilizar una PC Porque repito, son dos formas, o una PC o una tarjeta SIM ¿Sale? Entonces, en este caso vamos a utilizar algo más sencillo Que es una tarjeta SIM, que ya lo tengo por este lado Es una tarjeta SIM cualquiera Así que no te preocupes, pero probablemente te estás preguntando David este, ¿pero qué de especial tiene? Solamente tiene un código PIN Y entonces, David, ¿cómo le coloco un código PIN a mi tarjeta SIM? Si eres nuevo, seguramente te estás preguntando eso Pero no te preocupes, crack Aquí abajito en la descripción de este video En la descripción, aquí abajito Te estoy dejando un link, un enlace en la que si le das click Te voy a enviar a otro video en la que te enseño A cómo colocar un código PIN a tu tarjeta SIM Es muy sencillito, el video tarda como dos o tres minutos Es muy rápido, la verdad Entonces, una vez que le coloques este código PIN a tu tarjeta SIM Volvemos y le colocamos, sale Ok, ok, a ver un momento Repito, ya estamos conectados a una red de Wi-Fi Y entonces, ahí colocamos la tarjeta SIM con este código Nos va a pasar a pedir el código Cracks, aquí también va un tip He probado en muchas versiones que Lo típico que se haría es colocar el código Y darle en siguiente Y con eso pasamos a la siguiente página Pero, en este caso, en la última versión Si colocas el código, simplemente se cierra y ya está Entonces, lo que vamos a hacer Repito, en algunos casos simplemente se coloca el código Se pone en este botón de siguiente y ya está Pero, en este caso, no me ha funcionado haciendo eso Entonces, como si me ha funcionado Es simplemente retirándolo Y, ok, lo voy a encender Solito se apagó Yo no lo voy a encender Solito se apagó Y con eso ya está Pues, así de simple Con eso sí ha funcionado Simplemente lo puse Apareció el código Lo retiré y ya está ¿Sale? Muy bien Entonces, vamos a retirarlo Lo vamos a poner por aquí un costadito Y así habrán visto Así de simple Ahora, ¿qué vamos a hacer, David? Repito, paso número uno Es llegar hasta Google Chrome Entonces, vamos a deslizar de aquí arriba ¿Sale? Vamos a deslizar más Pero, como podrán ver, no se puede Pero hay una forma de como así se puede Es presionando dos veces rápidamente El botón Power Y esto deslizándolo con la otra mano Vamos a hacerlo así Mientras que con este dedo voy deslizando Con esto lo presiono rápidamente Y ya está Como habrán visto Presione dos veces rápidamente Mientras que con esto iba deslizando Ahora, David ¿Qué vamos a hacer? Buscan la opción que dice Compartir con Nervi Con Nervi, perdón Aquí está Compartir con Nervi Buscan esa opción Y le damos en activar Al darle en activar Se va a quedar así No te preocupes Retrocedes Y vamos a hacerlo de nuevo Porque eso se hace dos veces ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo de hace un ratito A ver, a ver un momento Y, ok Vamos a pasar a colocar esto En la tarjeta SIM Y ya está Muy bien Vamos a colocarlo Y repito Como hice en mi caso Es simplemente colocarlo Y, ok, ok Un momento Volver a retirarlo Y ya está Ahora vamos a hacer lo mismo Lo voy a dejar nada más ahí ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo entonces Deslizamos nuevamente Y, ok Dos Esto vamos deslizando Y dos veces rápidamente El botón Power Ok, otra vez Ya está Perfecto Nos vamos nuevamente aquí A compartir Con Nervi Que está por este lado Y, ok Ya está aquí Aquí le damos en el botón de ajustes De este lado De la parte superior derecha Y aquí le damos En más información Que está aquí abajito Con unas letras Con una rayita ahí Más información Ya está Cracks Muchos llegaron aquí Porque de aquí Lo que hacía Era normalmente Llegar hasta Google Go Y muchos Ojo También me dijeron David Ya no hay Google Go Y ojo Aquí ya no hay Google Go Entonces también ahí va otro tip Entonces ¿Cómo hacemos David? Aquí le damos esos tres puntitos Le damos en compartir artículo Eso sí o sí Pero ojo Porque a veces Ese botoncito Está simplemente aquí al costado Con un triangulito Nada más Y ya no está por este lado Pero repito Siempre está O bien está ahí O bien está aquí al costadito Con unos tres puntitos Con un icono de compartir Pero bueno En este caso está Al darle tres puntitos Compartir Y como ya no hay Google Go Vamos a darle por mensajes ¿Sale? Y qué vamos a hacer Es muy sencillo Lo que vamos a hacer En mensajes Es agregar un vínculo Pero ok No te voy a marear más Simplemente le damos En mensaje nuevo Aquí vamos a poner Cualquier número Digamos 1, 2 y 3 Va a aparecer una personita Como esta Un icono de una personita Le damos clic en ese icono Y aquí cracks Le damos en agregar Aquí arriba hay un icono Como que dice agregar Porque nuestro objetivo Y voy a agregar un contacto ¿Sale? Entonces le damos clic ahí Y vamos a crear Ah ok ok Perdón no Aquí le damos en crear Un contacto nuevo Aquí ustedes ponen el nombre El nombre que ustedes quieran Y ok ok A ver un momento Vamos a bajar Aquí le damos en más detalles Esperamos aquí unos segundos Aquí le damos en más campos Muy bien Por aquí seguimos bajando Porque al darle más campos Vamos a encontrar una opción Que diga aquí está Sitio web Entonces ahí ponemos Youtube.com Muy bien Y ya está Le damos guardar Y cracks Vamos a tener algo así como esto En la que le damos aquí en el enlace Y perfecto Con esto ya estamos En la aplicación de Youtube Muy bien Y pasar de Youtube a Google Chrome Es muy sencillo Como simplemente nos vamos aquí Al icono de este contacto Que está aquí arriba Le damos aquí en configuración Acerca de A veces dice información A veces acerca de Es lo mismo Y por aquí nos vamos A política de privacidad Aceptar y continuar No gracias Y ya está Ahora sí Ya estamos aquí Y finalizado El paso número uno Perdón que esta parte Haya ido un poquito Más rápido De lo normal Porque básicamente Antes se hacía Simplemente con los dos botones Decías Abrir asistente de Google Luego abrir Youtube Y ya estaba No tardábamos mucho Pero ahora se tardó Wow O sea un tantito más de tiempo Pero bueno Ya estamos aquí ¿Sale? Ahora David ¿Qué sigue? Pues ya de aquí sigue Unos pasos un tanto sencillitos Simplemente se van Al siguiente enlace Que les voy a dejar por aquí En la edición del video Que es GSM Prime Ok ok Un momento GSM Prime Punto on A ver a ver Creo que ya apareció aquí Como acceso directo Y perfecto Ya lo tenemos ahí Muy bien cracks Ahora es básicamente El paso número dos Perdón que no lo dije Sería colocarle un patrón Hay dos formas De cómo colocarle Si no te sale la primera Vamos a utilizar la segunda Pero yo he probado Varias veces el teléfono Y nunca me ha salido la primera Pero por si a ti te sale Lo dejas aquí en los comentarios David ¿Cuál es eso? Que dices que es la primera Simplemente le das aquí Donde dice bloqueo de pantalla Le damos en abrir Y crack Aquí en patrón Vamos a colocar un patrón El que ustedes quieran En mi caso Se me hace más fácil Colocarle una L Le damos en siguiente Nuevamente colocamos ahí Y cracks Ok No aparece Nuevamente dibujamos la L Nuevamente Y como que nos bota Error de la aplicación Ya hemos probado dos intentos Si no Si se queda en blanco Retroceden Y nuevamente ingresamos ¿Sale? Cracks Esto Básicamente recuerden Que voy al segundo intento Aquí vamos con esto ya El tercer intento Nos debería funcionar A lo mucho Al octavo O décimo intento Ya voy al tercero Ojo Aquí vamos con el cuarto ¿Sale? Recuerden que este No sé cuál sería el patrón Del teléfono Pero estoy poniendo Un patrón Cualquiera Repito En este caso Se me hace mucho más fácil Colocar una L Pueden poner ustedes también Este en el mismo Ok ok perdón Ingracia pin Ya está Pueden poner ustedes también El mismo Cosa que así se les facilita más Y ok Creo que ya voy en No sé qué intento Supongamos creo que voy en el sexto ya Con esto ya sería el séptimo Y el octavo con este Y cracks En uno de estos Ya debería aparecerles Otro tipo de pantallita Que diga por aquí arribita Omitire Pero como en mi caso No me aparece No me refiero al omitir Que aparece aquí abajito Eso no Otro botón de omitir Que aparezca ahí arriba Y entonces No No me aparece Como han visto Por más que haga 10, 20, 100 veces Cracks nunca me va a salir Si es que ya no me aparece Repito Debe salirte nada más En el octavo intento Ahora David ¿Qué pasa si no me salió En el octavo intento? O hasta el décimo intento quizás ¿Qué hago David? Pues en mi caso Pues no me va a salir Entonces Si en tu caso Ya te salió Crack Deja aquí abajito En los comentarios Vamos a ir por el segundo método Que es simplemente regresar Ahora nos dirigimos aquí A donde dice ajustes Le damos en abrir Y cracks Nos vamos a ir aquí A sistema En sistema le damos En idiomas y entradas Idioma Le damos agregar idioma Este es un método Que lo he creado también Gracias a ustedes Que me han estado ayudando Y seleccionamos El último idioma Le damos clic ahí Y aquí le damos El del medio Ya está Esto lo arrastramos A la parte principal Lo que hacemos Es simplemente Retroceder Retroceder Y unita más Y se quedan ahí En ajustes Muy bien Cuenten más o menos Unos 5 segundos Y luego cracks Vamos a retroceder Y vamos a devolvérselo al idioma Yo creo que ya pasó Y entonces regresamos aquí Recuerden Ok ok perdón Ingresé a otro lugar Recuerden que es el icono Que tiene este simbolito Como de información Es eso de ahí Aquí nos vamos A la primera opción Que es de un mundito Aquí nos vamos A esta letrita de A Y aquí que ahora Volvemos esto al inicio Lo arrastramos nada más Y con eso ya está Ahora David ¿Qué hicimos? ¿Para qué sirve eso? Básicamente Ahora al retroceder Vamos a contar nuevamente 8 veces Quizás en menos O quizás hasta 10 Vamos a probarlo Le damos nuevamente En abrir Donde dice bloqueo de pantalla Le damos en patrón Y nuevamente Hacemos lo mismo Ojo con esto Primer intento Por si acaso Vamos a ir contándolo ¿Sale? Lo abrimos nuevamente Si en caso se pone ahí En cerrará Aquí nuevamente Con esto ya estaría El segundo intento Con este ya sería El tercero Nuevamente aquí en patrón Con este sería Ya el cuarto Si no me equivoco Y ok Vamos a ir probando ¿Vale? El quinto con este Y ojo A ver, a ver Vamos a probar El sexto Muy bien A ver un momento Y creo que ya está Ya está Como habrán visto Una vez que hayan hecho Ese cambio de idioma Ese pequeño truquillo Ya les va a funcionar Porque sí Deja aquí abajito Cracks en los comentarios Si te funcionó Ya cambiando el idioma O si te funcionó Directamente con el primer paso O sea, sin cambiar el idioma ¿Sale? Sería bueno que dejes aquí En los comentarios Cosa que así Nos ayudamos entre todos Y muchos dicen A mí, wow O sea, me funcionó así Y bla, bla Y se sabe más resultados ¿Sale? Una vez que te aparezca ya esto Simplemente le das aquí En el botón de omitir Y perfecto Ahora retrocedemos Todo, todo Cracks Muy bien Esperemos aquí unos segundos Vamos a retroceder Y ok, ok, ok Retrocedí Bueno, lo que sea Ya estamos aquí Ahora, David ¿Qué vamos a hacer? Simplemente le damos en siguiente Omitir por este lado Cracks Si ya llegaste hasta aquí Déjame decirte Que eres ya un completo Cracks ¿Por qué? Porque ya estamos finalizando Y se vienen los pasos Mucho, mucho más sencillitos Entonces vamos a esperar aquí unos segundos A que esto pueda cargar Crack Esta parte Si podría tardar Dependiendo de la velocidad de tu internet Te podría tardar un poquito más O un poquito menos Porque aquí ya está buscando Más o menos Como dice aquí Bueno, está preparando el teléfono Y va a empezar a buscar Una que otra cosa del dispositivo Pero bueno Esperamos aquí Básicamente también es aquí Donde va a buscar Si tenía cuenta o no Entonces Ahí vamos a ver La magia que hemos hecho Durante todo este procedimiento Pero bueno Ok, como estarán viendo La tarjeta SIM Lo tengo un tanto afuera Y ok Ah, ok Ya está finalizando Y dice Bueno, dice Solo unos minutos más Si no me equivoco Eso no tarda segundos Entonces Solamente tarda unos cuantos segundos Creo que no vaya a tardar minutos Sino para poner el video Un poco más corrido Porque aquí solamente Es que carga Y carga Y carga Entonces No hay nada No hay nada de especial En este paso Así que solamente va a cargar Y esperemos unos segundos más Lo voy a poner un poquito Más corrido el video ¿Sale? Y ok Ya está Ahora sí Si tardó como más o menos Un minuto más Así que lo puse más corrido Para que no tarde mucho Entonces aquí le damos en No copiar Y muy bien cracks Ahora Bueno, esta parte también va a tardar Dependiendo de la velocidad del internet Pero ok Aquí sí no me tardó casi nada Y aquí cracks Tenemos dos opciones O bien un patrón O bien usar una cuenta de Google En su lugar Cracks En este caso Vamos a colocar el patrón Que básicamente ha reemplazado Al patrón actual Que era en mi caso Algo así Yo dibujé algo así Y con eso crack Bueno, si ustedes también Dibujaron lo mismo Nada más coloquen ahí Y con eso ya quedará Simplemente ahora sí Ya aparece por aquí El botón de omitir Omitir por este lado Muy bien Ahora nada más Nos queda esperar Deslizamos aquí abajo Le damos en aceptar Aquí dibujamos la L nuevamente Aquí le damos en omitir Muy bien Siguiente por aquí Y esperemos unos segundos más A que esto pueda cargar Cracks Ya como habrán visto Está literalmente Un tanto sencillito Muy bien Aquí también déjenme darles un tip Si esto a veces está activo Cracks No les va a dejar pasar Asegúrense que esté desactivado Esa parte Y ahí sí recién ¿Sale? Porque vi en algunos comentarios También que me dijeron No puedo avanzar de ahí Es simplemente Básicamente deshabilitarlo Eso Y ya está Ahora cracks Aquí puede que tengamos Uno que otro pequeño detallito Uno que otro error quizás Pero ya para poder finalizar Con todo Básicamente lo que hacemos Es dirigirnos A configuración o ajustes Y vamos a hacerle nuevamente Un restablecimiento Para que quede limpio nuevamente ¿Sale? Le damos ahí en sistema Opciones de restablecimiento Borra todos los datos Restablecer valores de fábrica Aquí dibujamos la L nuevamente Y cracks Con eso Básicamente estaremos finalizando Pero ok Vamos a finalizar con todo Así que no te preocupes Nada más Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que solito va a encender Básicamente en su primer encendido Que ya va a encender Tarda más o menos Entre un aproximado De dos a tres A veces hasta cinco minutos ¿Por qué tarda así David? Porque le acabamos de hacer Un restablecimiento Entonces va a tardar No te preocupes No vayas a pensar Que tu teléfono se dañó Ni nada de eso Es normal Así que cracks Deja ahí tu teléfono tranquilito Que solito va a encender Y yo como siempre En unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces Ahora sí Nada más vamos a darle Un inicio Como al inicio Entonces Simplemente le damos Por aquí en omitir Y cracks Ahora sí oficialmente Ya tenemos aquí El botón de emitir ¿Qué quiere decir? Que ya no es necesario Conectarse a ninguna red de wifi Así que ya no te conectes Simplemente le das ahí en omitir Aquí en aceptar y continuar Y entonces Las cargas que haga en esta parte Ya no dependen del internet Porque lógicamente Ya no estamos conectados A la red de internet Entonces simplemente le damos Aquí en omitir Omitir por este lado Y cracks Wow Espero que les esté gustando esto Aquí le damos en más Siguiente Para otros dispositivos También ya estamos preparando Básicamente Uno que otro método Así que si tienes también Otro Motorola Más o menos En referido a este Y notes alguna que otra opción Cracks Déjanos aquí abajito En los comentarios Y déjanos con el modelo Del dispositivo Que así se nos va a ser Mucho más sencillo Encontrar Básicamente El método De tu dispositivo Y entonces crack Ahora sí Ok ya está Y entonces crack Ahora sí Ya puedes colocar Tu tarjeta sim Tu memoria Tu nueva cuenta Lo que quieras Y eso fue todo Por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto es GSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye